Atrás mío está la antiquísima parroquia San José de Algarrobito. Soy Rodrigo Gendelman y los invito a recorrer los pueblos rurales de La Serena. Las historias del campo chileno existen para reflejar la maravillosa instancia donde se festeja y se congrega lo profano y lo divino de una comunidad para dar a conocer su fe y su cultura. Entre estos pueblos destaca Algarrobito. Su mayor tesoro es su gente, que venera fervientemente sus tradiciones. Su iglesia de adobe, aún en pie, fue construida a fines del siglo XVIII. Tanto su altar como el cielo que la decoran reflejan todo el simbolismo universal y sincretismo religioso presente en los albores de la segunda ciudad más antigua de Chile. Qué mejor que terminar esta visita a los pueblos rurales y con un delicioso y heladito jugo de papaya porque La Serena es de todos.